Muy buenas a todos y, bueno, bienvenidos a una nueva entrevista del programa eSports Profesional Alumni. En esta ocasión contamos con Ronald y, bueno, Ronald, bienvenido y nos gustaría charlar un poquito contigo para conocerte un poquito más y ver qué es lo que te encuentras haciendo ahora en lo que es la industria de los eSports. Así que, muy buenas, Ronald. ¿Cómo va todo? Hola, Andrea, ¿cómo estás? No, yo pues muy bien, gracias a Dios. Acá tranquilo, tranquilo, trabajando, preparando cositas para el otro año, pero... Ya pensando en el 2022, ¿no? Ya cerrando este año, así que con, me imagino, nuevos proyectos y un montón de cosas por hacer en el nuevo año. Por nada, Ronald, cuéntanos un poquito qué es ahora lo que te encuentras haciendo en lo que es la industria de los eSports. Bueno, yo ahorita estoy, bueno, trabajando con mi club, Vipers Gaming. Soy, pues, el fundador y junto con nuestros dos socios estamos trabajando para llevar al roster de League of Legends a la LLA, que viene siendo como la LEC, pero de Latinoamérica, y trabajando en otros proyectos con Free Fire y otros deportes. Y tenemos un tema de rebranding, vamos a sacar un equipo de creadores de contenido. Se viene fuertecito el 2022, a ver cómo vamos a evolucionar. Qué bueno. Bueno, me han ido comentando un poquito que ya fuiste pasando por algún club más pequeñitos. Me gustaría conocer un poco, antes de llegar a esa parte de ser CEO, ¿no? Ser propietario de un club de eSports. ¿Cómo fueron tus comienzos en esta industria? ¿Cómo empezaste a buscar organizaciones para darte a conocer? ¿O cómo fue un poco este ascenso por otros clubes anteriores? De hecho, ya llevamos cinco años con Vipers. ¿Ah, cinco años ya? Sí, sí. Bueno, en febrero cumplimos los cinco años. Entonces, ahí viene todo una... algo bonito. Entonces, bueno, siempre estuve con Vipers. Pero Vipers empezó siendo un equipo de TSGs, los que vienen siendo Juegos de Cartas, Yu-Gi-Oh!, Magic, Hearthstone. Y pues fuimos evolucionando, nos fuimos ganando como el cariño de la gente, el reconocimiento a nivel de la TAM. Y en un momento u otro dijimos, bueno, ya son bastante conocidos, yo creo que podemos dar un poquito más el paso a lo que viene siendo, pues, gaming como tal. Entonces, cambiamos el logo. Antes éramos TSG Vipers, pasamos a Vipers Gaming y pues empezamos a meter nuestros videojuegos. Empezamos con Fortnite, Call of Duty. Entonces, nos fuimos dando reconocimiento también en la escena y pues este año que acaba de pasar, empezamos con League of Legends y estamos bastante fuertes. Y claro, o sea, no sabía yo que lleváis tantos años ya. ¿Cómo son los comienzos de fundar un club de e-export? Claro, ¿se empieza a pelo? ¿Se empieza sin nada? Oye, nos juntamos con, me imagino, algunos compañeros, montamos esto. Se va poco a poco avanzando, me imagino, y ya os encontraréis en una estabilidad un poquito mayor, ¿no? Sí, de hecho, fue bastante curioso porque fue un día, bueno, yo era jugador de Yu-Gi-Oh! y tenía buen nivel, entonces, como que la gente de la escena, pues, lo conocía a uno, ¿verdad? Y habíamos varios jugadores tops y nos juntamos un día y dijimos, ¿y si hacemos un equipo? O sea, ¿somos los que ganamos todo? ¿Ganamos un equipo? Entonces, mi amigo dijo, mira, o sea, nosotros somos como los mejores de Costa Rica, pero yo conozco también a los mejores de Guatemala. Entonces, nos juntamos cinco o seis personas, armamos el club y, pues, empezamos a crecer, luego se fue incorporando más gente y así va creciendo. Joder, qué pasada. Y a nivel, me imagino, de colaboraciones con marcas o inversión, ¿también habéis conseguido algo en esa parte o todavía sigue todo siendo vuestra propia? Al principio, era muy difícil, pues, era TSG, ¿verdad? Hay un par de tienditas ahí que daban el apoyo, una vez que pasamos a la parte de gaming y, pues, la gente ya empezó como a moverse más y tal. Sí, pues, colaboramos con varias marcas, hemos hecho activaciones con Samsung, con algunos centros comerciales de acá y otras marcas. Pero sí, actualmente tengo otros dos socios, que son socios inversionistas y, pues, yo encargado, además, de la parte de gestión, ¿verdad? Y, ¿cómo es tu día a día en esa parte de gestión para alguien que quiera, a lo mejor, fundar, ¿no? O dedicarse a crear una organización de este estilo. ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene que gestionar, me imagino, tantas cosas dentro de la magnitud de un club que empieza siendo algo pequeñito, pero que ya ahora con lo de los creadores de contenido, etcétera, vais a ir metiendo más cosas? Sí, bueno, todos los días son diferentes, porque esto es como muy... O sea, la agenda, lo de tener una agenda es complicado, ¿no? Porque cada día te levantas y a ver qué ocurre. Es difícil. O sea, uno normalmente, al principio, bueno, terminando el mes, uno intenta gestionar un plan para el próximo mes, pero a veces salen cositas, a veces una sorpresita, y, pues, mira, nos salió mejor de lo que esperábamos esto, diremos por acá. Pero sí, nosotros estamos tirando mucho para la parte de marketing, entonces un día normal es... Nos levantamos, hacemos cosas que tenemos que hacer, nos reunimos con la gente de marketing, revisamos el plan de contenidos, cómo ha estado, los alcances, todo ese tema, y empezamos a planear contenidos. Luego me paso por la parte deportiva. Siempre me gusta estar como cuando los chicos están entrenando, pasar por donde están ellos, con el Discord, con su coach y demás, para que ellos sientan como esa cercanía con la parte administrativa, que muchas veces se pierde en los clubes. Entonces, por dicha, hemos logrado crear como ese sentimiento de pertenencia cuando entras al club, pues te sentís como amigos, como familia. Y es algo de lo... Bueno, yo lo aprendí cuando yo fui futbolista profesional, estuve en varios clubes, entonces... Hubo uno en específico, tenía mucho ese trato de cercanía con los directivos y tal, y se sentía como muy ameno. Y lo hemos estado implementando, y por dicha, los jugadores que han estado y se han ido, han hablado muy bien de la institución, y siempre está eso, y al final de cuentas eso nos facilita, pues cuando uno va a buscar un jugador y tal, siempre ellos preguntan como referencias y tal, y por dicha, pues nos respalda los jugadores, el público y demás. Claro, esa parte, al final, los que mejor van a hablar de ti son los que han trabajado contigo, con lo cual esa cercanía es fundamental. Me parece súper curioso también, Ronald, esa parte de gestión de responsabilidades, ¿no? A la hora de tener ese papel, ese rol dentro de un club de eSport, y me imagino que habrá muchas veces en el tiempo, en el año, que haya momentos más bajos, o momentos en los que los resultados no están siendo los que se esperaban, por ejemplo, ¿cómo afrontáis estas situaciones con vuestros equipos, o con vuestros socios? Es decir, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar un proyecto así, y que se va a encontrar dificultades, y que tendrá que saber afrontarlas, ¿no? Bueno, todas las personas son diferentes. Entonces, un socio puede ser muy emocional, entonces cuando empieza a haber resultados negativos, pues se puede como abrumar, exaltar y tal, pero hay que saberlo gestionar. Por ejemplo, a principios de año, nosotros estuvimos como un mal comienzo, en el Tier 2 de Centroamérica, pues yo le decía, tranquilos, tranquilos, y uno de mis socios era muy de todo lo tenemos que ganar, y le decía, tranquilo, la liga la vamos a ganar, usted tranquilo, solo confía. Y pues es mucho eso, estar como comunicándose siempre con todas las partes, para que ellos estén conscientes de que uno sí está haciendo las cosas bien, y pues muchas veces simplemente son rachas. Eso es. Sí, pero bueno, hay cosas que sí no son mejorables, y pues hay que cortarlos y buscar reemplazos. Pero hay que saber identificar cuando algo está pasando por un mal momento, o es algo que definitivamente hay que frenarlo, y decir, no, ¿cómo es un reemplazo para esa persona, o para ese jugador, etcétera? Al final, muchas veces hay que tomar decisiones, y cuanto antes se tomen esas decisiones, probablemente antes se podrá cambiar, o se podrán obtener nuevos resultados. Pero vamos, me parece una reflexión muy interesante, Ronald, que le puede servir a mucha gente que no tiene a lo mejor esa experiencia que a ti te la habrá dado, el formar parte de esos clubes de fútbol profesional, ahora con todo el tema de Vipers, así que muy, muy interesante. Me gustaría ahora, Ronald, hablar y profundizar un poco en el tema de las marcas. O sea, vosotros habéis colaborado ya con marcas de allí, de la zona de Latam, del Caribe. ¿Cómo ves la percepción de estas marcas en cuanto a la inversión o el potencial de los eSports en vuestra región, en vuestra zona? ¿Crees que todavía les queda un poco de tiempo para darse cuenta de realmente el potencial que tiene esta industria? ¿O lo ves un poco que están un poquito más por detrás de las inversiones que está habiendo en el mercado europeo? ¿Cómo ves un poco esa percepción? Las marcas se están dando cuenta para dónde es que tienen que ir. Sin embargo, les cuesta adaptarse. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con una marca de periféricos. Y nosotros decíamos, mira, nuestra forma de trabajar es esta. Nosotros somos creadores de contenido. Y pues nosotros hacemos esto y te damos sus resultados al final de mes o cada 15 días, como lo pidas, según los KPIs que ustedes quieran trabajar. Que haya. Ellos estaban muy acostumbrados a trabajar con lo que son influencers. Pues que te suben un story y pues mañana ya te dicen, mira, el story tuvo tanto alcance. Entonces, por ahí chocamos mucho y tuvimos que cortar la relación porque nos estaba consumiendo mucho tiempo para nuestro departamento de marketing. Y ellos no estaban quedando contentos con cómo se estaba manejando el tema de los datos y todo ese tema. Entonces, dejémoslo hasta acá. Cuando ustedes sepan cómo es que se maneja esto, pues para volver a conversar. Y de hecho, ahora sí estamos conversando de nuevo para ver si se pueden incorporar a las marcas de nuevo que nos patrocinan. Claro, al final ahí me imagino que son otros tiempos, son momentos en los que hay que ir trabajándolas con ellas y teniendo esa experiencia y esa relación para ir estrechando objetivos y entre marca y club, me imagino. Así que yo creo que por esa parte me imagino que todavía quedará trabajo por hacer. Sí, de hecho, bueno, es que yo soy muy de que cuando vos entras a trabajar con una marca, tú tienes que generar una relación con el tiempo porque al final de cuentas vos le estás diciendo a tu público, mira, esa marca es buena, por esto, esto y esto, pero si en un mes apareces con una marca competencia, entonces no es cierto lo que estás diciendo, simplemente es porque te están pagando. Entonces, la gente que se identifica contigo tiene que identificarse con tus marcas y para eso son importantes las relaciones con el tiempo. Y eso es una de las cosas que muchos equipos pecan acá en la TAM, que aquí hay equipos que hoy tienen una marca y en tres meses están con la competencia y en un año pueden pasar por cinco marcas distintas del mismo ámbito. Entonces, yo creo que hay ciertas marcas como que son un poquito cansadas de eso y entonces ahí es donde cuando vos llegas a tocar una puerta te dicen, mira, no, es que ya hemos tenido malas experiencias. ¿Ves? Pero es por eso. No, ese panorama es súper importante tenerlo en cuenta, claro, porque al final esa respuesta viene suscitada por una problemática que ha habido que me imagino que poco a poco se volverán a incorporar con propuestas o con nuevos proyectos. Así que me parece una reflexión también muy importante a tener en cuenta en las organizaciones de allí, en los clubes de allí. Y nada, Ronald, ya para ir acabando un poco te voy a hacer una pregunta a ver si no es muy difícil. ¿Dónde te ves dentro de cinco años? ¿Te ves todavía ahí impulsando y llevando a Vipers Gaming a nuevas dimensiones, con nuevos juegos, con nuevos proyectos o te ves emprendiendo en alguna otra parte de la industria? Bueno, de hecho nosotros como Vipers es nuestro objetivo siempre de estar en el tema virtual, con lo que es metaverso, criptomonedas, blockchain, todo este tema. Y en parte de nuestra misión también es no solo crecer nosotros sino impulsar lo que viene siendo la escena centroamericana y el Caribe. Entonces, si bien es cierto, queremos crecer nosotros, también me gustaría que el mercado acá crezca tanto como está en Europa o lo que viene siendo Norteamérica y tal. Entonces, es parte del trabajo que nos gustaría a nosotros hacer como Vipers. Bueno, pues ahí seguro que irá habiendo resultados y vamos, estaremos ahí de cerca para seguirlos todos. Así que nada, Ronald, muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado con todo lo que nos has contado, súper interesante. Y esperemos que Vipers, que en febrero me dijiste que cumplía cinco añitos, pues dentro de unos años más sean diez y muchísimos más. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Muchas gracias, Andrea.